¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, Panamá Santos. Bienvenidos al streaming de Calle 7. Hoy tengo una compañía, miren, súper especial por acá. Saluda a Gigi y diga hola. Diga hola. Tiene pena, tiene pena. Pero bueno, por acá estamos iniciando una nueva semana, señoras y señores. El equipo de Los Rojos gana la primera competencia del día. Y por acá vimos un duelo de legendarias en donde Bianca y Gris se enfrentaron. Qué bonito recordar a esas competidoras que pasaron por el campo de batalla de Calle 7. De Panamá, en el torneo exacto de legendarios. Por acá les cuento que Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita sus 49 sucursales. De que te conviene, te conviene. Está penada, mira Marlene, diga hola. Anda a jugar, anda a jugar. Esta no se me despega nunca. O sea, esta es una monito total, una monita, una monita preciosa. Lo que sí les cuento es que comparte todo lo que quieras con tu paquete de data y minutos ilimitados entre ti por 7 días a 5 balboas. Actívalo desde Mitigo App porque con Mitigo la vida es más fácil. ¿Qué, mi amor? ¿Qué cosa? ¿A dónde están los perros? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere mi bebé? Vamos acá a buscar impresiones de los chicos porque, uh, veíamos que el día viernes el equipo Escarlata entraba en conflicto con la competidora Made. Made, venga por acá, Made, venga por acá. La compañerita de Ney también. Sí, es que por ahí está Leza también, jugando con Mika. Hoy tenemos el Kinder acá, en Calle 7 de Panamá. A ver, Made, problemas el día viernes, el equipo Escarlata te tira la culpa por acá de que no estás de todo recuperada, que qué está pasando, hay desconcentración. ¿Qué le tendrías que decir a tu equipo? Pues que confíen más en ti y que no hayan como esa discordia. ¿Qué tenés que decirle? Bueno, realmente el equipo, en prácticas y eso siento que me ha apoyado bastante bien. Creo que soy yo misma la que me estoy cerrando y no estoy confiando. Yo sí siento y sé que quizás ese miedo a la lesión, a que apenas me estoy recuperando. Llevo poquitos días de nuevo en el campo de batalla y todo ha sido salto. De una vez retomar como de 0 a 100 y no ha sido fácil. Entonces está la presión de que el equipo viene perdiendo y yo quiero ayudar a que ganemos. Y pues creo que estoy haciendo todo lo contrario. Voy a trabajar un poco más en eso y nada, a que esta semana sea mucho mejor. Bueno, así es que va a ser, esta semana va a ser mucho mejor. Les cuento que SuperR29 está siempre cerquita de ti, visita a sus 49 sucursales. ¿De qué te conviene? ¡Te conviene! ¿Qué pasó? A ver. ¿Daniel? ¿Daniel qué opina de lo que está sucediendo? A ver, Daniel, cómo te estás campeón de calle 7, Panamá. A ver, déjame acomodar mi pelaita aquí. No, la Gigi está penada, sí, la Gigi tiene pena. Vaya, vaya a jugar, anda, juega con Tia Carlanda, anda. ¿No quieres? Bueno, venga. Cuéntenos. A ver, ¿qué opina Daniel Domínguez con respecto a lo que está aconteciendo, de lo que comentaban los rojos con respecto a sus competidoras? ¿Qué tendrías tú que aportarles o más o menos tu opinión con respecto a esto? Bueno, Madre, ella es una buena competidora, pero yo la siento que está hecha. Y la siento así, como que todo, como que cuando hace mal y que no tengo una excusa, y que me, que, ah, que, no, o sea, tú eres una buena competidora, compórtate como una buena competidora. Los buenos competidores no se, no se, no se llenan de excusas. Los buenos competidores son buenos competidores y ya. O sea, me fue mal y salgo adelante y me pongo bravo porque me fue mal y me pongo bravo conmigo mismo y me da rabia, me lleno de coraje. ¿Qué es lo que pasa cuando un competidor bueno? Yo el otro día competí, perdí contra Reif y yo, y me da rabia perder. Porque tú tienes el ADN que tú quieres ganar sí o sí y ganar siempre. Entonces tienes que dejarte eso. Los competidores mediocres siempre se están excusando. O sea, si tú compites bien, van acá, comportarte como una buena competidora. Y bueno, Jay, o sea, Jay. ¿Qué? ¿Qué pasó con Jay? O sea, Jay, ella es una chica que ella tiene una buena actitud, pero el cuerpo no la acompaña porque ella físicamente está adaptándose todavía al campo de batalla. Exacto. Y le va a costar muchísimo. Tal vez ella va a ser, y cada vez que los equipos tengan la oportunidad de nominar a la Laga, nomina porque la ven como la más débil. Eso ha pasado siempre en el campo de batalla. Pero ella es la rompeparley. Vamos a ver qué pasa. Pero lo cierto es que, Daniel, no hay que ignorar este tema. Es más, hay que derribarlo juntos. Esos estigmas, romper esas barreras, hablar con normalidad sobre el periodo. Porque nosotros, hombres y mujeres, debemos que esta conversación sea bastante natural. Porque como sin el periodo, ella puede. Y por acá la Gigi está haciendo lo que le da la gana. Uno. Y dos. A ella le gusta el desorden. Ahora me hace una pregunta. A ver, dígame. No, ahora, ahora, ahora. Ahora me vas a hacer una pregunta. Ok, bueno, vámonos con la señal y ya venimos con más acá en calle 7, Panamá. Continuamos con más acá en el streaming de calle 7, Panamá. Y 12 horas de alivio. Alif Max, alivia dolores agudos. Alif Max, máxima fuerza, alivio prolongado. Oye, por acá los chicos se confundían, hombre. Cambio comercial. Vaya con tía, Nina, no quiere. ¿Qué quiere, bebé? No, mamá. ¿Qué quiere, quiere agua? Quiere agua, dale, teniendo. Yo te doy agua. No, no quiere, no quiere. No, no quiere a nadie. Ella no quiere a nadie. Nada más quiere a mamá. Lo cierto es que el equipo rojo perdió la segunda competencia. Venga acá, ya voy a conversar contigo, Lizeth, acerca de la segunda competencia del día. Por ahí, ¿qué le comentabas a Madre? Porque te veía en vivo que le comentabas algo. ¿Qué era lo que le decías? Porque la estamos viendo que ella psicológicamente no es fuerte. Ella no es fuerte de mente. Ustedes como equipo, si quieren que su equipo surja, van a tener que apoyarla muchísimo. La verdad es que lo vemos, o sea, nuestros problemas siempre van desde la práctica y se reflejan en el campo de batalla. Obviamente, Madre no va a saltar esa estructura. Ya optamos por pasarlo así de pecho. Le dijimos, tienes que ir de pecho y de una vez entra la pierna. O sea, la pierna entra de una vez. Ella lo hacía así que iba de pecho y las piernas se quedaban abajo. Y nosotros le decíamos, eso no funciona, eso no funciona. Hazlo así, hazlo así, te agarras acá. O sea, lo practicó, lo practicó hasta que le salió. Le salió, pero a la hora de ya la práctica, ella retoma a las técnicas que hace, o sea, que no funcionan. Y entonces uno cada vez después de sus pasadas se lo va diciendo, acuérdate de la pierna, acuérdate de la pierna. Se lo vamos correteando durante todo el trayecto, acuérdate de la pierna. Y no lo hace. Entonces también es falta de escuchar cuando estás en competencia. Es, o sea, abrir tu mente y cambiar. O sea, cambiar lo que ya tu cuerpo está acostumbrado. Tienes que acostumbrarnos a hacerlo de otra forma que va a ser mucho mejor. A lo último ya no podía ni pasarla. Y además de que se golpea de más. Esa estructura golpea y se va a golpear de más. Lo mismo que esta. Esta subiendo también, de otra forma se la enseñamos. Y lo hizo de cualquier cosa. O sea, ella va a lo que sea. Pero nada, es cambio de mentalidad y esperemos que la cambie, pues, porque... Eso les afecta a ustedes. Sí, pero no podemos hacer nada porque es algo personal. Si ella no lo cambia, nosotros de nada sirve que estemos ahí, 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 ahí. Y bueno... Pero porque sí estamos, que ella mencionó que como que no la apoyábamos, sí estamos ahí. Luli y yo estamos ahí enseñándoles, o sea, no tienen ni idea de cuánto les enseñamos a ella, a ella, a Moya, o sea, que son los... A todos, en verdad, pero esos son como los que más les cuesta agarrar las técnicas. Bueno, por acá ya estamos escuchando entonces parte de lo que opina el equipo de Escarlata. Les cuento que comparte todo lo que quieras con tu paquete de data y minutos ilimitados entre Tigo por 7 días a solo 5 balboas. Actívalo desde Mitigo App porque con Mitigo la vida es más fácil. Y bueno, seguimos acá en la competencia. Esta es la tercera del día. Ah, no, esta es la competencia de nuevos contra legendarios. Y acá se va a definir lo de la camiseta de inmunidad y cuál es la otra, ¿te acuerdas, Germán? ¿Te acuerdas cuál es la otra? La otra, el otro premio, ¿no te acuerdas? Bueno, la cosa es que puede haber una camiseta, ah, ya me acordé, camiseta de inmunidad o quitarle lo denominado. No sé si se puede quitar un amenazado, eso no lo sé, hay que averiguar. Pero por acá les cuento que exclusiva colección Percuti en el machetazo adquiere productos desde 2.99 con tus stickers, promoción válida del 15 de marzo al 30 de julio de 2023 o hasta agotar existencia. Ya los chicos están listos y preparados. Por allá recordemos que estaban los nuevos antes con una estrategia y esa estrategia se le fue al piso, o sea, ya se le fue abajo la competencia, la estrategia más que nada. Por acá estaba, bueno, vamos a ver qué es lo que le decía a los chicos, vamos acá a ver, acá están mío y están Leonardo o Fuquencio, no sé cuál de los dos. Pero lo cierto es que chicos, recuerden que hay que romper esas barreras, ¿sí o no? Hay que romper las barreras, hay que hablar juntos con normalidad sobre el periodo que hombres y mujeres nos unamos todos juntos a esa conversación que es tan natural y tan normal. Porque como sin el periodo ya puede, ¿cómo se ven en esta competencia ustedes contra los legendarios rapidito? Porque aquí hay que cerrar. La verdad no, me veo bien, mi equipo se va a desempeñar. Mentira, me acabo de decir que yo no quiero ir en esa porque estoy enano. Amo a Nio, o sea, me encanta, siga así Nio. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo soy chiquito pero grande de corazón. ¿Y qué tiene eso que ver con la competencia? Ah, no sé solamente. Vámonos con la competencia, señores y señores, porque acá se va a definir todo, ya venimos. ¿Qué busca Edikely? ¿Se te perdió la mejor Coca-Cola de todas? Sí, mi Coca-Cola sin azúcar de 355 mililitros. Mira, por ser tú, te traje esta para ti. Gracias. Y tú corre por la tuya en tu tienda más cercana y no te quedes sin probarla. Exclusiva colección Percuti en el Machetas adquiere productos desde 2.99 con 12 Seekers. Promoción válida el 15 de marzo al 30 de julio de 2023 o hasta agotar existencia. Uy, yo no entendí qué pasó ahí con Moya. De hecho, el equipo de Escarlata por allá está... ¿Qué enredo? Lo lastimaron, a Moya, lo lastimaron. Lo lastimaron. ¿Cómo así lo lastimaron? Lo mío no fue maldad, salí vendado. Y Jean tampoco quiso hacer las retenciones. Da casualidad que no se quería parar ni Cocolín, ni Barber, ni Dani, porque hubiéramos hecho lo mismo con cualquiera de ellos. Pero Moya está enojada con su equipo, con los nuevos, con los viejos, con todo. ¿Con todo mundo? Está lastimado, está lastimado. Ay, Dios mío. Oye, mira, se me durmió la Gigi. Allá está Michelle que se durmió la Gigi. ¿Qué pasó, Claudia? Se me durmió mi bebé. Vamos por acá a conversar. Moya, explícame qué fue eso que tú dijiste que voy por Cocolín. ¿Tú vas por los de tu mismo equipo? No, no, me guillé por un momento. Me sentí aspirante y nominé a alguien. Me vi todos de negros así y voy, voy. ¿Qué estás de negro? Estoy de negro. Entonces, fue eso, me guillé, pero ya, por suerte salió bien. Aparte que tu equipo exacto como que se avispó. Sí, 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 me guillé, me guillé. No puedo decir más nada. Cuando uno comete errores, lo reconoce. Bueno, vamos a ver qué acontece por acá. Nos vamos entonces con la señal, Carlita. Sí, vámonos con la señal. Por acá nos vamos a ir a la tercera competencia del día. ¿La qué define esto? Porque la primera la ganaron el equipo Escarlata, ¿cierto? La segunda el equipo amarillo. Así que ahora se define esto en la última. Vámonos con la señal y ya venimos con más aquí en el streaming. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.